Él fue un ícono infantil, que fue del Tío Campoín. Ramiro Gamboa, quien de igual manera presentó a un sinnúmero de personajes, entre los que destacan el gato Jesús, Corcolito, Tacho, Salchichita, el gran jefe Pluma, Pacho Lin, nació en Mérida, Yucatán el 1 de diciembre de 1917. Fue un niño muy inquieto al que le gustaba visitar radiofusoras locales y jugar con los micrófonos, además de que la escuela parecía no estar en sus planes ya que fue un mal estudiante. En 1937, su padre compró una estación de radio, rentó una casa en Mérida, adquirió un equipo en $10,000 y nombró a Ramiro gerente de la empresa. Ante un destino incierto, ya que eran los inicios de la radio en la entidad y no era un negocio del todo rentable, un día el locutor base de la estación no llegó y Gamboa se vio en la necesidad de tomar su lugar para su sorpresa. Su voz fue bien recibida, al grado de que pedían que se repitiera más seguido en algunos programas. Luego de esa primera experiencia, formó parte de los locutores base de la XEME de Mérida por dos años. Durante esa época, llegó al lugar de Amalita Gómez, con la misión de entablar negociaciones para integrar la estación a Radioprogramas de México. De esa forma, Ramiro Gamboa conoció a Amalita, quien le dijo que si algún día decidía viajar a la Ciudad de México, en búsqueda de trabajo recurriera a ella. Y lo hizo, años más tarde. En 1938 la visitó para comentarle su ilusión de laborar en la XEW, por lo que ella lo presentó con Emilio Azcárraga Vida Orreta, quien lo llevó con Oton M. Vélez. A los tres meses lo mandaron a la XEQ, donde trabajó casi 20 años y 24 en la XEW. Entre los programas radiofónicos en los que participó estuvo el titulado Quiero Trabajar, donde era una especie de bolsa de empleo. A lo largo de su carrera como locutor formó inolvidables parejas con otras personalidades del mundo del espectáculo y la radio, como el panzón panseco. Además, con Javier López Chabelo. Ahí hizo una gran dupla en la década de los 50. Incluso también grabaron comerciales y discos. Generalmente Gamboa interpretaba al papá de Chabelo. También participó en las películas La Liga de las Canciones, Campeón sin Corona, Hay Muertos que no hacen ruido y Su Última Aventura. Así como en El Mago, El Barba Azul, Viaje a la Luna y muchas más. En telenovelas lo vimos en Desafío en 1990. En los años 70, el tío Gamboín condujo una tarde de tele, donde anunciaba los dibujos animados entre los cortes, enviaba saludos y felicitaba a quienes cumplían años. Además de dar consejos, auxiliado por cápsulas del monito reportero. También mostraba su colección de juguetes de cuerda e invitaba a los niños a formar parte de su lista de sobrinos, escribiendo la dirección de la empresa o llamando al número telefónico del programa. Siempre se le vio de saco rojo con personajes de caricaturas en sus solapas. Asimismo, utilizaba camisa blanca y corbata de colores, siempre sonriente. El tío Gamboín fue un personaje icónico de la televisión mexicana. Llegó a ser un personaje tan importante para la comunicación nacional que nadie ha podido llenar ese lugar. Él desafortunadamente murió el 30 de diciembre de 1992. Con su muerte se cerró una etapa en la historia de la televisión infantil en México. Ahí está. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Es momento de dejar tu comentario. Además, suscríbete a este canal. Es muy importante para mí que te suscribas. Además, estoy en otras redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. ¿Qué te parece? Mañana nos vemos. Mañana tenemos aquí una reunión para ver el antes y el después de algún famoso. Gracias. 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 Gracias.